de muchos otros, de manera que es una muy notable colega michoacán y con esto vamos a iniciar justamente con los estudios propiamente de lo que nosotros conocemos como la sociología jurídica y lo que también evidentemente dentro del campo de las ciencias antropológicas conocemos como la antropología jurídica. En ese sentido pues estas ciencias son herederas por supuesto no sólo de las prácticas, los métodos y las teorías de sus referentes disciplinares como las ciencias jurídicas, las ciencias sociológicas y antropológicas, en donde como ustedes saben pues existen grandes pioneros de iniciación de todos estos tipos de pensamientos sociológicos principalmente y obviamente que la perspectiva de Lucero y Barra es una perspectiva bastante amplia sobre la problemática de la sociología jurídica hoy y sin embargo pues obviamente todo arranca dentro de una discusión que tiene digamos un equilibrio poliparadigmática entre todas estas disciplinas y que tiene que ver sobre todo en el estudio de lo que nosotros conocemos como la sociedad, la cultura o las culturas en términos globales y por supuesto de las ciencias jurídicas que obviamente son discursos de poder, son discursos de imaginarios sociales y que evidentemente con el cambio del tiempo y las distintas perspectivas antropológicas y sociológicas desde el famoso positivismo y su inauguración con Augusto Conte y por supuesto desde la perspectiva crítica de Marx y pasando también por la sociología francesa desde Durkheim y Mao hasta la actualidad con referentes de profesores de sociología jurídica muy importantes en Francia y obviamente también desde el referente antropológico, sobra decir que los primeros antropólogos fueron abogados de profesión y desde entonces las ciencias antropológicas han estado muy de cerca participando activamente en los temas de la construcción de lo que es una visión jurídica de todas las sociedades consideradas en su momento como las primitivas, las insignizadas, las iletradas a las cuales la antropología, la sociología tenía que ser la ciencia justamente no como la sociología del estudio de las sociedades industriales modernas sino de los otros, de las sociedades otras de las sociedades que estaban lejanas y distantes de manera que bueno, vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Lucero y vamos a tratar de hacer, me ha pedido la doctora, un poco más participativos en su exposición ella me dice que le gusta más un referente más de, no Magister Nixie, sino más de docencia participativa y entonces los pongo ya en conocimiento de causa y los dejo sin más entonces con la doctora Lucero Ibarra Gracias, muchas gracias ¿Me oyes? ¿Sí? Ok, porque a mí los micrófonos no se me dan Sí, el objetivo de esta sesión es aproximarnos al estudio de la sociología jurídica pero con una mirada particular, que es la mirada respecto de qué es lo que la sociología jurídica nos invita a pensar e investigar respecto del pluralismo jurídico y respecto del derecho de pueblos indígenas, que es el objetivo de este seminario, ¿no? Y para esto voy a tratar de tocar, si me da el tiempo, si no lo platicamos después en dos investigaciones más o menos recientes en las que yo he estado involucrada y en explorar algunos de los puntos que estas investigaciones nos pueden dar y algunas de las pistas que nos pueden dar hacia adelante y también sobre el campo de la sociología jurídica y lo que se ha estudiado respecto del pluralismo jurídico para los indígenas Sin embargo, pues sí, me gustaría invitarlos, invitarlas a que en cualquier momento que alguien no esté quedando claro me interrumpan, me interrumpan todas las cosas que me vengan a interrumpir no me dejan seguir hablando de cosas que no se están entendiendo y también, pues en algunos momentos, sí, a que participen activamente Yo sé que el formato no necesariamente siempre invita a eso pero también está bueno tratar de actuar más allá de forma Entonces, antes de empezar me gustaría, bueno, me hubiera gustado pedirles que se presentaran, pero me parece que no nos da tiempo y somos bastantes Pero sí me gustaría saber, así por lo menos levantando la mano ¿Quiénes de ustedes son abogados o abogadas? ¿Estudiaron derecho? ¿Estudiaron derecho y no se titularon? ¿Estudiaron derecho y se dieron cuenta de que eso no era lo suyo? Pero alguna vez estuvieron en una facultad de derecho Así, levantando la mano Gracias ¿Cuántos de ustedes trabajan en movilización social y han trabajado directamente en investigación o en trabajo con pueblos indígenas? Bueno, entonces Hay ciertas cosas que voy a empezar, que vienen un poco desde abajo para tratar de construir ciertas bases comunes a todos desde donde estamos partiendo, para que los que no estudiamos derecho podamos saber con quién estamos dialogando, los que sí estudiamos derecho y los que sí estudiamos derecho podamos saber qué cosas tenemos que desaprender que nos pueden haber enseñado en la facultad de derecho y que de pronto nos sirven tanto para pensar este tipo de cosas Entonces, la primera pregunta esencial es ¿Qué es el derecho? ¿O qué nos dicen frecuentemente que es el derecho? Entonces, aquí hay varias personas de derecho y me podrán corregir si me equivoco Hay una comprensión para los abuzgados que nos inculcan en la facultad de derecho que nos dice que el derecho generalmente es un conjunto de normas constitutivas, heterónomas ya me están recitando, todo el mundo lo ha escuchado Muy bien Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar para entender sociología jurídica y para entender si la preguntan a la sociología jurídica, el mundo real es que eso realmente no funciona así ¿No? Y muchas de las personas que vamos hacia la sociología jurídica vamos hacia la sociología jurídica precisamente porque esas explicaciones no nos funcionan De pronto no son suficientes Ahora, especialmente los que no somos abogados los que nunca estudiamos derecho y nunca tuvimos esta deformación ¿Qué les han dicho que es el derecho? ¿O qué creen que es el derecho? No hay respuestas equivocadas, se los juro ¿Voluntarios? ¿Normas? O sea, cuando pensamos en derecho pensamos en reglas, por ejemplo Pensamos en reglas, ¿no? Pensamos, si nosotros lo bajamos a un nivel muy básico la noción más sencilla es las normas que rigen la vida de las personas en sociedad O sea, tenemos una noción de que hay ciertas reglas que pueden estar escritas o no que pueden estar dices por el Estado pero tenemos la idea de que hay reglas y de que esas reglas nos van a decir cómo comportarnos en la sociedad o pretender decir cómo comportarnos en la sociedad luego si lo dicen o no y si funcionan o no esas son otras discusiones, ¿no? Pero entonces cuando vemos al derecho desde esta perspectiva lo que encontramos en el discurso del derecho en lo que el derecho dice de sí mismo en lo que los profesionales del derecho frecuentemente decimos del derecho tiene que normalmente que ver con algunos de estos elementos Ahí me faltó el Estado pero en principio es que el derecho es universal que hay ciertas reglas que tendríamos que estar todos de acuerdo que debe de haber algún principio alguna cosa que no debe de estar sujeta a subjetividades que no debe de estar sujeta a sus temas culturales y que medianamente todos tendríamos que estar de acuerdo Si pensamos en la noción de derechos humanos si pensamos en la noción de derecho familiar la mayoría de lo que esas instituciones jurídicas tratan de proyectarnos y que muchas personas en la sociedad no solamente quienes estudiamos derechos sino también otras personas asumen como cierto es que eso es así que hay algo que podemos estar todos de acuerdo y que no, al estar en el derecho no depende de otras cosas no depende de otras consideraciones no depende de decisiones objetivas de personas sino que es universal Luego nos dicen que eso que es universal además es objetivo nos dicen que los jueces que las personas que toman decisiones que las leyes de alguna manera son objetivas de alguna manera nos van a dar criterios que no van a depender de una persona y esa es la convicción que tratan de generarnos que eso no va a depender de nadie porque estamos construyendo un sistema de objetividad que va a funcionar independientemente de las personas de los momentos y lo que estos dos elementos juntos nos dicen es que eso de alguna manera es natural y si nosotros estudiamos derecho de hecho nos hablan de Dios naturalista y de que hay algo que es inherente inherente, que es natural que lo que estamos encontrando con el derecho es algo que está en la naturaleza y que precisamente por eso es objetivo y universal y de alguna manera nos estamos acercando con el derecho a esas cosas que tienen esas características entonces cuando hablamos de sociología jurídica especialmente para quienes nos vamos a la sociología jurídica lo que pasa es que esta fórmula esta receta que nos dan para entender lo que es el derecho parece que de pronto no funciona que eso no es tan así y entonces las preguntas de la sociología jurídica ahí habría que preguntarse el estado de clínica y el estado de no pero a eso vamos a llegar se va a hacer en decir bueno, eso no es exactamente eso entonces para entender cómo sí es si ya acordamos que el derecho no es el conjunto de normas coercitivas heterónomas universales producidas por el estado que además son objetivas y que además son naturales y que de alguna manera nos remiten a esa noción de la humanidad previo a que la humanidad misma la tocara y la hiciera complicada entonces ¿qué sí es el derecho? esa se vuelve la pregunta esencial que está detrás de muchas de las preocupaciones de la sociología jurídica y luego no tanto porque luego no necesariamente nos interesa siempre volver a ese lugar en el que los tenemos clarísimos y les podemos dar una fórmula en la que les decimos cuáles son los elementos de qué sí es derecho y qué no pero si renunciamos a eso entonces creemos que las preguntas que se abren son muchas otras preguntas y son preguntas mucho más interesantes porque entonces nos interesa saber por qué dice el derecho lo que dice ¿por qué no dice otra cosa? si no es natural si no hay una familia natural por ejemplo como la dice el código civil entonces ¿por qué dice eso? ¿quién decidió que eso iba a decir? ¿por qué decidió eso y no decidió otra cosa? ¿cuáles son los sistemas de valores que están en ese proceso? ¿cómo se puede cambiar eso? ¿cuáles son las dinámicas sociales que hacen que eso que alguien dijo ¿por qué alguien lo dijo? porque no está realmente en la naturaleza porque hay procesos políticos y sociales a través de los cuales ese contenido del derecho se vuelve una realidad entonces nos interesa saber por qué se dice eso y cómo se puede cambiar y si lo queremos cambiar porque entonces si ya decimos que eso no es natural y no es universal y no es objetivo y lo decidió un grupo de gente en un momento específico entonces la pregunta pertinente es si consideramos que eso está bien si estamos de acuerdo con eso o si es algo que creemos que se tiene que cambiar entonces renunciar a la visión positivista del derecho nos quita un piso especialmente a los que sí estudiamos derecho porque proyectamos eso porque pasamos cinco años en una carrera que estaba orientada a que nosotros creyéramos que todas esas cosas eran así pero encontramos un espacio para pensar otras cosas y para hacer otras preguntas que se vuelven absolutamente necesarias entonces bueno ya Carlos adelantaba algunos de los antecedentes de desde dónde viene la preocupación sociológica por el derecho que efectivamente desde los padres de la sociología hay una comprensión de que el derecho es re grande en la sociedad de distintas maneras si pensamos en Marx habría una impronta del derecho como instrumento de reflexión de la clase dominante así muy esencializadamente muy reducidamente si pensamos en Durkheim tal vez habría una mayor protección del status quo bueno esas son mis palabras no sería necesariamente Durkheim diría que habría una protección de la sociedad a partir de lo que consideramos correcto e incorrecto este Weber tal vez diría que hay ciertos tipos de derechos y hay ciertas estructuras tipos ideales en los que se estructura un sistema jurídico a partir de ciertos modelos de dominación o sea cada pensador nos ha dicho algo del derecho y ha sido una preocupación siempre para la sociología jurídica ahora lo que a mí me interesaría discutir o plantear más que discutir tiene que ver con desde dónde se construye la sociología jurídica como sociología jurídica porque lo que estudiamos normalmente en los secretarios del derecho y no sé realmente si los sociólogos estudian eso es como los sociólogos ven el derecho pero en realidad el mayor desarrollo de la sociología jurídica en la mayor parte del mundo y particularmente en América Latina se ha hecho más bien por abogado que después estudiamos sociología entonces ahí hay una impronta que es particular porque eso le da forma a la ciencia social si ustedes quieren entender realmente cómo se mueve una ciencia social tenemos que pensar quién la hace y de dónde viene esa persona que la hace y por qué va a esos lugares en la sociología jurídica frecuentemente encontramos abogados que de pronto nos dimos a la sociología jurídica eso ya nos dice muchas de las preocupaciones de la gente que hace la sociología jurídica y esa sociología jurídica es la que a mí me interesa un poquito platicar o negociar entonces ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de Eugene Ehrlich? ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de Kelsen? ¿a poquitos más? vale más o menos al mismo tiempo y de hecho ya me acuerdo el tiempo primero pero fueron medio contemporáneos Kelsen les gustó esto que es la teoría pura del derecho que le sonará la noción que funda hay muchos otros filósofos del derecho que han dicho cosas muy similares hay algunos de los otros derechos que han dicho cosas similares lamentablemente pero principalmente muchas teorías del derecho que han buscado maneras de estructurar eso el más común que estudiamos en las facultades de derechos Kelsen y Kelsen decía que había una teoría pura del derecho más o menos la idea de que el derecho es independiente del resto de los procesos sociales que se autoproduce y que tiene sus propias reglas y que es más o menos cero más o menos al mismo tiempo había otro pensador que también es muy importante especialmente para quienes estudiamos sociología jurídica que es el Jim Ehrlich y Ehrlich decía que no que el derecho no es una cosa pura Ehrlich decía que el derecho es algo que está vivo o sea la noción de Ehrlich es el derecho vivo vivo por qué por qué se les ocurre pero hemos intentado por qué se les ocurre que el derecho sería algo que está vivo por los cambios de la sociedad por ejemplo o sea si nosotros pensamos en la sociedad la sociedad es algo que cambia y el derecho cambia con esa sociedad si pensamos el derecho no solamente como el sistema jurídico del Estado si pensamos el derecho regresando a esta noción básica de las reglas que nos dicen cómo comportarnos en sociedad esas reglas cambian mucho más rápido incluso que el sistema jurídico y cambian y normalmente y desde estas perspectivas vamos a pensar que eso sí es derecho y nos interesa es relevante nos interesa saber qué sigue a la vida de la gente Ehrlich decía eso el derecho es una cosa que está viva no solo está viva porque los poderes legislativos cambian porque las sociedades cambian y eso implica transformaciones en el derecho porque la sociedad industrial trajo un cambio completo y absoluto en cómo era el derecho en la edad media en Europa sino porque la sociedad en sí misma está cambiando entonces el derecho es una cosa que está mucho más viva también está viva porque la vivimos porque el derecho no es esas leyes que están en alguna parte el derecho es eso que nosotros vivimos todos los días están las decisiones que tomamos respecto de cómo manejamos cómo conducimos por la calle están las decisiones que tomamos respecto de qué entendemos por familia qué entendemos por propiedad qué entendemos por dinero qué entendemos por economía todas esas cosas están construidas en muchos sistemas jurídicos entonces el derecho es algo que de hecho vivimos no es algo que esté solo en las normas eso no tiene ningún sentido el derecho es esto que pasa todos los días es algo con lo que interagamos todo el tiempo entonces no se trata del derecho vivo y hay amplias discusiones sobre a qué se refería Erlich que el mismo Erlich nunca fue así como ultra preciso pero tiene estas dos sin problema de noción de que el derecho es el orgullo y luego lo que pasa es que en la formación jurídica por muchas razones que él se ha nacido mucho más popular también porque nos hace sentir a los abogados como que lo que hacemos nosotros es único y especial versus a lo que dice Erlich que casi cualquier persona podría decir que medianamente que es el derecho por eso la invitación de pensar que entienden ustedes por derecho independientemente de si somos un abogado los abogados tampoco lo tenemos tan claro o tenemos claro una serie de cosas que no necesariamente son tan ciertas ¿no? a partir de ahí se generan una variedad de perspectivas desde la sociología jurídica que tratan de repensar el derecho si ya decidimos que eso de la pureza no funciona entonces tenemos que empezar a decidir que si nos funciona y que nos sirve para contestar algunas de las preguntas que nos interesan ¿no? entonces otra opción es el derecho en acción y básicamente la opción de derecho en acción es la misma la opción de derecho en acción normalmente se contrapone a el derecho en los libros entonces uno dice si hay un derecho en los libros que no se refiere a los libros sino a los códigos también y luego hay un derecho en acción y el que nos interesa es el derecho en acción ¿eso significa que no tiene nada que ver con el derecho en los libros? no no significa que los códigos y las cuestiones normativas y el estado no sean relevantes sino que lo que nos interesa saber es cómo eso funciona en la acción que los libros solo nos van a decir un pedazo de la historia y que para entender toda la historia necesitamos el derecho en acción o la noción de derecho en contexto que más o menos era lo que yo estaba tirándole inconscientemente o adelantando que sería más o menos la misma noción no la misma cada uno de esos marcos teóricos tienen construcciones teóricas sumamente amplias alrededor estoy simplificando enormemente pero la idea es más o menos la misma que el derecho de las normas de las leyes que emite el estado que está escrito no sirven pero lo que nos interesa es conocer el contexto tanto el contexto de producción como el contexto de aplicación y el contexto en el que la gente tal vez hace otras cosas que son diferentes ¿no? hasta ahí estamos más o menos ¿están bien? bueno tenemos otra hay una cantidad amplísima de perspectivas de sociología jurídica entonces en este momento sería muy complicado realmente reducir a una sola sesión y poder abordar también el tema de pueblos indígenas el campo de la sociología jurídica tenemos ejemplos como los sistemas sociales que a mí me gusta menos que nos dice bueno la sociedad se compone una serie de sistemas el derecho es un sistema semi-autónico a mí eso no me gusta tanto porque me repiten muchas cosas de la visión positivista que es que el derecho es autopoético se autoproduce y que el derecho es un sistema semi-independiente o casi-independiente que a mí me suena como que pero bueno se puede hacer sociología jurídica que no sea tan crítica y que nos diga cosas más o menos iguales a las que nos dicen otras cosas luego tenemos la teoría del campo jurídico por ejemplo de Gurdia que es uno de los marcos teóricos más populares en América Latina no solo porque sea el mío pero es en general popular y que nos habla precisamente de que la sociedad está como pariente de estudios está fomentada en campos esos campos no son independientes son semi-independientes entonces tienen reglas internas específicas pero están conectados con los otros campos y se informan y al final lo que generan estos campos es una serie de reglas que los sostengan como importantes los agentes al interior del campo las personas esta es la razón por la que los abogados estamos tan cómodos en la serie pura del derecho porque nos permite decir que eso es importante y que solo nosotros lo podemos entender plenamente porque lo conocemos de tanto mi intención normalmente es demostrar que eso realmente no es tan así como nos gusta luego a mí me gusta mucho mencionar las cuestiones de conciencia o cultura jurídica porque me parece que son algunas de las cosas que a los abogados nos cuestan más trabajo pero que son lo más interesante y lo que más te mueve el enfoque del derecho los estilos de conciencia jurídica es una corriente principalmente desarrollada en Estados Unidos y su contraparte que es algo más similar que es la cultura jurídica es como la versión de lo mismo que se estudia en Europa ambos tienen referentes en América Latina y en varias partes de su global pero la idea precisamente es que el derecho está anclado en todo lo que creemos que es el derecho un ejemplo típico por ejemplo es el uso de la calle si nosotros empieguemos una disputa sobre el uso de la calle encontramos por ejemplo el comerciante ambulante que dice la calle es de todos por lo tanto es mía por lo tanto yo la puedo usar tenemos el comerciante de Sears que dice la calle es pública por lo tanto es para que mis clientes pasen por lo tanto usted no se puede poner ahí tenemos la versión del Estado que dice la calle es pública por lo tanto es mía por lo tanto en todo caso yo decido y todas esas cosas si nosotros pensamos el derecho al espacio público no hay una ley que nos vaya a decir cuál de estos tiene razón cierto es que todos los tienen razón y eso es el derecho esa disputa y esas creencias eso es el derecho porque esas creencias y esas disputas son las que efectivamente rigen nuestra vida en sociedad y no están desconectadas de las normas por supuesto que hay un referente normativo en el que efectivamente se dice que el uso al espacio público y la calle y la libertad de tránsito luego podemos discutir si la libertad de tránsito implica que yo pase con mi coche yo no pero el punto es que eso sí tiene un referente normativo pero que ese referente normativo es muy insuficiente y entonces alguna vez un abogado por ejemplo me decía bueno entonces es como que está el derecho y la conciencia jurídica es las deformaciones que la gente hace respecto del derecho no no es como que está el derecho puro acá y luego nosotros hacemos deformaciones y eso es la conciencia jurídica lo que dice la conciencia jurídica es que eso que nosotros creemos es el derecho eso es efectivamente el derecho que incluye lo normativo incluye las creencias incluye donde nos equivocamos también si es que nos equivocamos ahora para que esto realmente sea crítico y esa es la otra pregunta porque todo esto se puede estudiar y se puede estudiar de una manera que no necesariamente sea crítico podríamos hacer un estudio de conciencia jurídica para explicar por qué el señor de la tienda de SEAS tiene toda la razón y nadie debería jamás destorbar a que sus clientes entren a su tienda pero una duda me parece que el derecho y el estado tiene como un fin justamente tutora el bien común sin embargo si dejamos la decisión de SEAS evidentemente tendrá una visión mercantilista y totalmente particular digo ni le vale borro lo que digan por los demás entonces me queda claro que el comerciante algún arte por ejemplo podrá decir que está haciendo su derecho a trabajo en fin pero me queda claro que el estado entendiéndolo a lo mejor no de la manera que lo entiende que él si es una cuestión más demócrata viendo por el bien común justamente tendría que apoderar porque finalmente estaría apoderando dos derechos el derecho a lo mejor al trabajo y el derecho a lo mejor al libre paso si no por el lado de la política entonces yo creo que si lo dejamos a que lo decía SEAS o a que lo decía el comerciante ambulante me parece que cada uno verá por su propósito en la parte que aquí el estado y el derecho si deben al menos en la teoría bueno ahí sí ha sido estudiado creo un poco en esa parte que creo que si debe de ver por el bien común y decir bueno ok tienes el derecho al trabajo por un lado y por el otro te voy el derecho al libre yo estoy totalmente de acuerdo pues mirarlo porque parece que si lo dejamos a uno u otro a una conciencia pues yo preguntaría qué conciencia tiene un corporativo como sea solo México o sea ahora yo estando completamente de acuerdo ¿qué conciencia tiene el estado mexicano? bueno debería debería por eso el ser y el deber ser los abogados de hogar ser muy claro el deber ser debería de tener al bien común al bien público al de todas y todos al de las mayorías debería salvaguardar de las mayorías pues podríamos que hagan la notadura de mayoría hasta la vez pero el bien común sí creo que es el de las mayorías claro que es debatible el punto pero o sea no va a haber por ninguna mayoría va a haber por sus intereses pero también es el punto seguramente pero la pregunta precisamente desde la perspectiva de sociología jurídica no es es por el deber ser pero también es porque ese deber ser no es no bueno o sea esa es la pregunta yo no tengo entiendo que el Estado a mí también me parece que debería hacer eso ahora la pregunta de sociología jurídica es por qué no es así y cómo resolve y cómo se resuelve esto en la práctica y después quizás sí preguntarnos cómo se debería resolver en la práctica o sea si nosotros vemos esa disputa por ejemplo no se trata de que la conciencia jurídica nos diga no pues todo eso es válido y cada quien o sea no es una apuesta por por un posmodernismo o de todos tenemos una visión válida y por lo tanto pues que decida seas o es tan válido que decida seas como decida el Estado el punto es más bien no que la definición del contenido del derecho sea lo que ponemos sobre la mesa sino que el derecho efectivamente es negociado por estas concepciones del derecho y cuando vemos una disputa eso que seas cree estemos o no estemos de acuerdo que sea lo que tenga que primar es efectivamente parte del contenido del derecho entonces ahí lo que nos interesa ver es cómo se ve esa relación cómo decide el Estado cuáles son las fuerzas que aplican en esa decisión si nosotros vemos ese conflicto desde una perspectiva de sociología jurídica nos interesa y observar ok nosotros tenemos una expectativa del Estado como garante del bien común ¿es eso lo que pasó? ¿por qué no? bueno porque evidentemente el despacho jurídico que tendrá sea será muchísimos abogados ¿será? en este seminario sí claro presentarán paro en un momento la decisión ¿y no crees que muchas veces eso se decide antes de que siquiera llegue a juición? bueno sí también y que haya como procesos sociales que negocian esta disputa antes de que siquiera haya un tribunal involucrado y entonces eso nos interesa nos interesa saber por qué porque esas son las negociaciones del derecho nos interesa saber dónde está ese proceso cuáles son los procesos de negociación dónde se movió el poder si lo queremos hacer más crítico si nuestra visión es de sociología jurídica crítica el eje tendría que ser la dinámica del poder y entonces si vemos esa misma disputa desde una visión de sociología jurídica crítica nos interesa saber en qué momentos se ejerce el poder por quién se ejerce y cómo se articula en el contexto de una disputa que finalmente es más o menos definida por el Estado incluso si el Estado lo único que hace es ejercer fuerza pública para quitar al ambulante sin juicio de por medio y sin ningún otro proceso formalmente judicial de por medio eso nos interesa saber por qué incluso nos interesa saber por qué el comercio ilegal está configurado jurídicamente como comercio ilegal porque ese eso en este momento es mucho más interesante porque de nuevo no es natural no es universal es algo que alguien construyó y que construyó un modelo económico específico en el que hay una participación clara de ciertos actores entonces por eso esa es una pregunta que nos jalaría desde este lugar no porque la conciencia jurídica signifique que entonces sea decir cuál es el contenido del derecho o la solución de la controversia entre estos actores sino porque la mirada con la que vemos esta controversia cambia cuando lo vemos desde una perspectiva como esta y que puede o no ser interesante para una defensa porque capaz que yo ya sé que lo que tengo que hacer no es esperarme al juicio para ver el tema laboral sino ver cómo ataco los procesos de poder que se están argumentando antes o como por ejemplo hacemos movilización frente a ciertas figuras jurídicas que permiten la criminalización de ciertas prácticas como el convenio informal entonces no es solamente que sirva para estudiar también nos sirve para pensar cómo funciona el derecho y cómo lo transformamos algo que yo iba a llegar mucho después pero pero está bueno que lo que empezamos a entender sobre la mente ¿alguien más? Bueno ya nada más cerraría preguntando perfectamente digo cuestiones extralegales corrupción y demás para más llegar al asunto pero no son extralegales esas cosas forman parte del universo de lo jurídico si lo vamos desde la sociología jurídica no necesariamente bueno violenta el marco jurídico como el conjunto de normas pero no necesariamente está pero al violentarlo también se encuentra dentro de lo que consideramos como el universo de lo jurídico o sea la legalidad y la ilegalidad tienen una relación mucho más clara si lo pensamos desde una relación formal pero si lo pensamos desde una visión más amplia siguen teniendo una relación sigue siendo clara pero esa construcción nos interesa saber cómo se estructura y no se sale dentro entonces la corrupción es un proceso ilegal pero no por eso es un proceso fuera de lo jurídico el crimen es un proceso dentro de lo jurídico como negociamos el crimen es un fenómeno jurídico ilegal pero jurídico al final de cuentas bueno bueno más o menos sí ¿los más? bien entonces cuando vemos acercándonos ya al tema de las fuerzas indígenas ya que se han quedado en este tema lo que empezamos a encontrar es una visión mucho más amplia de los pueblos indígenas no solo nos interesa saber cuáles son hay tres posibilidades ahí que es lo que encontramos cuando lo vamos a ver más ampliamente en un segundo pero cuando pensamos en pueblos indígenas una es la que nosotros los abogados pensamos más directamente alguien de sociedad civil y movimientos sociales tal vez piensen a otra y alguien de teoría del derecho piensa en la otra los abogados tal vez pensemos en los pueblos indígenas como sujetos de derecho y entonces nos preguntamos ¿cuáles son los derechos de los pueblos indígenas? ¿qué es el derecho a la consulta? reformas constitucionales el segundo constitucional el derecho a tener un intérprete o sea pensemos en los pueblos indígenas como sujetos de derecho eso es un aspecto de la conexión entre derechos y pueblos indígenas que se puede ver si pensamos en la relación sobre la jurídica otro aspecto que podemos ver y tal vez sea más familiar para los pueblos indígenas es como objetos del derecho como y ahí podemos pensar en cuestiones de criminalización por ejemplo cuestiones en las que los pueblos indígenas han sido víctimas del uso del derecho en su contra entonces no siempre la relación entre derechos y pueblos indígenas es los pueblos indígenas tienen derecho a frecuentemente y alguien podría disfrutar que esta es la experiencia más común histórica es estas personas están siendo atacadas por un sistema público por un conjunto de normas y por un conjunto de procesos sociales centrados en esas normas y esa es una realidad que también es parte de este fenómeno el otro fenómeno que pensamos uno de los que estudiamos el derecho tiene que ver con el pluralismo jurídico y entonces en ese encuentro entre derechos y pueblos indígenas lo que vamos a encontrar es que ver a los pueblos indígenas nos permite encontrar algo que ya adelantaba Erlich que es que el derecho no se agota no solo no se agota en las normas no se agota en las normas del Estado que hay una serie de actores una serie de organizaciones que producen sistemas normativos y que también son coercitivos y que también son más o menos heterónomos y tienen sistemas de adjudicación y tienen sistemas de resolución de conflictos y tienen todo este aparato que nos imaginamos cuando pensamos en el Estado solo que aquí sean espacios más locales y esto nos permite ver a los pueblos indígenas especialmente en América Latina ha sido la principal fuente de estudios sobre pluralismo jurídico sobre estos otros derechos que sí también son derechos o que podemos discutir si solo no son derechos y si tal vez requieren otro nombre distinto pero que se vuelve un espacio de investigación y es un espacio diferente porque ahí no estamos hablando de los derechos que el Estado o los órdenes internacionales les dan a los pueblos indígenas estamos hablando de los derechos que los pueblos indígenas se dan a sí mismos y se construyen en sí mismos entonces este es un lugar de encuentro que es muy importante ¿no? entonces a partir de todo este como campo general a lo que yo quería llegar creo que sí lo voy a pasar tiene que ver a cómo se piensa el derecho y en este lugar de cómo se piensa el derecho recientemente estuve trabajando con la comunidad indígena de Cherán y estábamos diseñando un modelo de propiedad intelectual suigente entonces la idea era sentarnos con la comunidad y ver cómo se imagina su sistema de propiedad intelectual y a partir de ahí desarrollamos una serie de principios que nosotros creemos que realmente funcionan entonces eran un grupo de personas entre pueblos indígenas investigadores y se nos ocurrieron varias cosas escribí un artículo ese artículo lo fuimos a discutir de nuevo y luego hicimos un seminario entonces el seminario que hicimos que es como un grupo focal pero no precisamente porque era un seminario y bueno lo que sea lo que produjo y se nos ocurrieron de nuevo